Fiestas patronales en las varillas. Viernes 7 de octubre, 16.30 horas, misa y procesión. 18 horas, desfile de bandas lisas en Plaza San Martín. 20 horas, inauguración de la muestra de pintores paisajistas Las Varillas en Lienzos, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Sábado 15 de octubre, 10 horas, inauguración de la segunda edición de la Expo Agroindustrial, Comercial y de Emprendedores. 16 horas, apertura Expo Feria Ciudad Creativa, exhibiciones deportivas secuestres. 17 horas, bandas emergentes, tarde de promo 2022. 20.30 horas, acto inaugural, vigésimo tercera fiesta de colectividades. 21.30 horas, danzas y comidas típicas. 24 horas, espectáculo musical. Domingo 16 de octubre, 12 horas, comidas para llevar. 16 horas, Expo Feria Ciudad Creativa, exhibiciones deportivas. Freestyle, competencia de rap, 19.30 horas. Peña Folclórica, 21 horas. Presentación de Los Palmae. Fiestas patronales y Expo Agroindustrial, Comercial y de Emprendedores 2022. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos, es mejor.